La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se angustien. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde hemos adquirido la responsabilidad de llevarte a la salvación y a la vida eterna a través del Evangelio de Jesucristo. Hoy, queridos hermanos, damos gracias a Jesús porque Él nos comunica su verdad. Nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otra verdad absoluta. Y no hay otra vida comparable a la eterna. Y Jesús va primero. Y va a llegar a la casa del Padre a través del sacrificio de su pasión, muerte en cruz y resurrección. Jesús nos abre ese camino, esa verdad y esa vida, para que todos la transitemos. No podemos pensar en una vida cristiana sin pasión, sin cruz y sin resurrección. No podemos pensar en un cristiano light, VIP, con comodidades. No podemos pensar en un cristiano con facilismo. No existe tal camino. Recordemos que dice otro pasaje de la Escritura que amplio y largo es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Lo fácil no es para los cristianos. Lo fácil es para aquellos que quieran la perdición y la condenación. Lo difícil, las pruebas de fe, eso es para nosotros, para acompañarnos, para asumir la meta de la vida eterna, de la gloria del Señor, para luchar. Somos cristianos de lucha, somos cristianos nacidos para vencer en el amor, en la fe y en la esperanza. Y en estos momentos que vivimos una cuarentena, digámoslo, un tanto apretada y difícil, algunos dirán, bueno padre, un tanto, yo creo que tal vez mucho. Dependiendo de como cada quien lo esté asumiendo, la cuarentena es un momento especial para reconocer a un verdadero cristiano. Si somos cristianos de verdad, transitaremos este camino, esta verdad y esta vida por el camino, la verdad y la vida de Jesucristo. Saldremos triunfantes y victoriosos porque el Señor no nos creó para ser derrotados, nos creó para triunfar junto a Él en su gloria. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias!